Hacemos trabajo para ir como desarmando eso amorosamente, ¿no? Y respetuosamente todo ese ajuste que se hizo y que ya es obsoleto, que ya no queda. Y entonces acá, o por ejemplo, no le soporto a mi papi, no le tolero una forma de ser agresiva, pero me tengo que aguantar, me tengo que aguantar, me tengo que aguantar. Y oh sorpresa, ahora mi pareja tiene algunos rasgos de algunos chistes, medios ofensivos que tenía mi papi y no le tolero, no le soporto. Y no me quiero divorciar, quiero quedarme con él. Entonces, claro, hay que hacer un trabajo de como investigación, digamos, del pasado y de la historia de la persona para ver qué pasó y poder resolverlo. En ese caso, por ejemplo, sí se podría quedar la persona con su pareja sanando este lado de que no soporta estos.